Música Otzai nació hace 8 años, nació digamos que como proyecto ahí de parceros del colegio empezamos a hacer algo de música, empezamos a sacar rolas y ya después empecé con el gusto de querer expresar algunas cosas que veía en la sociedad a escribir algunas cosas que me llamaron la atención y me di cuenta que había gustado, que mis amigos decían oiga está severo, metámosle estos ritmos, metámosle esta música y ahí empezó con algunas canciones propias, algunas ideas que después se fueron madurando y terminaron por ser la primera producción Yo realmente estaba manejando, yo estaba con Jota, me acuerdo que la había recogido en la universidad entonces me dijo mira hay un proyecto que están dando, me mostró las canciones o sea me mostró el proyecto como que ya había avanzado porque digamos yo era guitarrista de sesión entonces como que nunca había tenido como la experiencia de bueno, sí había tenido experiencias de salir en vivo pero pues no tanto, yo siempre más que todo era de estudio nos fuimos a presentar a la audición me acuerdo que me pasaron un set list que tocaba sacar y entonces dije listo, vamos a hacerlo y me acuerdo de esa idea de la audición pues yo estaba con, habían otros guitarristas ahí y nada, empezamos a tocar nosotros en sí o sea como que me tocó también con Jota y con otro bajista y con Daniel empezamos a tocar y fue una locura, de una, como que nos reíamos, como que todo o sea la función de todos, como que se cumplió el rol y les gustó lo que había hecho y mi propuesta y quedé en la banda digamos que ha sido un proceso en el sentido de que han pasado muchos músicos por la banda y lo que se ha mantenido es como el gusto de las canciones o el que los que llegan dicen oye hasta se verá la propuesta, hagámosle pero digamos que la banda que hay ahorita, la banda que está conformada en el momento ha sido como la que más ha durado y la que está empezando a ver como ese fruto del trabajo de tantos años en escenario hay un gusto cuando tocamos muy chévere, muy diferente de pronto a bandas anteriores que habíamos tenido y creo que eso ha hecho que haya unidad y que ya llevemos varios años con la misma alineación porque así fue como se consolidó el grupo que tenemos ahorita ¿Qué es lo más difícil de componer una banda? Yo creo que la convivencia es uno de esos factores pues porque todos somos personajes diferentes, con caracteres diferentes el componer es un placer pero es de esos placeres que a veces son dolorosos y otras veces son llevaderos por el choque de gustos entonces hay que saberlo llevar la responsabilidad porque hay momentos donde soy el más responsable otros donde soy el más irresponsable pero yo creo que esos son los tres factores como más importantes para poder sostener una banda ¡Gracias! 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 Y aquí estaré cuando decidas volverte Y aquí estaré cuando decidas volverte Esperaré y aquí estaré cuando decidas volverte Esperaré cuando regreses a la puerta Y aquí estaré voy aguardando tu llegada en la puerta Volverás, voy esperando tu promesa Sé que pronto volverás 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 ¿Cómo es el sonido de Outside? Es como una mezcla de roja alternativo Con algunas cosas de electrónica Algunas cosas de balada también Outside es la combinación de lo que cada músico le aporta desde mi parte Yo soy muy amante del pop, del funk y de los ritmos latinos O digamos que muy típicos de nuestra región Entonces yo creo que desde esa parte le aporto al sonido Y ahorita en lo nuevo que estamos sacando Estamos tratando de incluir algo que suene muy regional, muy colombiano también Entonces pues digamos que no tenemos como tal un género definido Sino que tratamos de buscar ese sonido propio o esa mezcla Que con cada gusto de los integrantes queremos ponerle Bueno, nosotros a qué le cantamos La verdad, los que escuchan el disco se van a dar cuenta que le cantamos a varias cosas A muchas cosas que vivimos en el diario común Experiencias personales, puntos de vista que tenemos hacia personas, hacia sistemas Entonces digamos que abarcamos muchos temas Que pensamos cada uno sin ser parte o sin hacernos llamar de cierto grupo Porque a veces las personas que le cantan a X cosas ya las llaman anarquistas O las personas que le cantan digamos a Dios ya llaman que son fanáticos Entonces nosotros no nos gusta que nos encapsulen como parte de un grupo social Sino simplemente a veces nacen canciones de lo que pensamos Y decimos oiga saquémosla porque en realidad es lo que sentimos o pensamos ¿Cómo es el proceso de composición? Bueno yo creo que eso depende de la idea Hay veces que iniciamos con la letra Y pues yo pienso que para componer no hay una forma Hay veces que se empieza con una letra y vamos sumando ideas de ritmos O ideas de melodías o armonías para acompañar Hay otras donde yo llegué con un ritmo que tenía que sacar y tenía que sacar Y como que le vamos sumando Depende del punto y de la persona que de la idea se va desarrollando Yo creo que así hemos podido hacer los arreglos y componer las canciones que estamos trabajando ahorita ¿Qué especiales para político? Hoy más que ayer, quiero abrazarte, te quiero ver. Hoy más que ayer, quiero mirarte, te quiero ver. Guisar en tus brazos y oír, oír tu voz. Decir que te amo, yo quiero vivir, vivir junto a ti. Hoy, contigo a mi lado, quiero morir, quiero morir. No, no, no te dejaré, no voy a perder. Contigo tu amor me alienta, tengo fuerzas, no vuelvo atrás. No, no, no te dejaré, no voy a perder. Contigo tu amor me alienta, tengo fuerzas, no vuelvo atrás. Hoy más que ayer, quiero abrazarte, te quiero ver, te quiero ver. Guisar en tus brazos, yo quiero oír, oír tu voz. Decir que te amo, quiero vivir, vivir junto a ti. Contigo tu amor me alienta, tengo fuerzas, no vuelvo atrás. No, 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 no te dejaré, no voy a perder. Contigo tu amor me alienta, tengo fuerzas, no vuelvo atrás. No, no te dejaré, voy a perder. Contigo tu amor me alienta, tengo fuerzas, no vuelvo atrás. Contigo tu amor me alienta, tengo fuerzas, no vuelvo atrás. Contigo tu amor me alienta, tengo fuerzas, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Quien aliviará el dolor del que clama por amor. ¿Quién apagará el furor del que mata sin razón? ¿Quién dará la libertad a los besos su perdón? ¿Quién escuchará el clamor? Niño hambre murió ¿Cómo no veo aquel que llora sufrir en silencio? ¿Cómo no veo aquel que llora sufrir en silencio? La madre clama su hijo muerto, todo es incierto ¿Cómo no veo si es la verdad? En mi realidad somos tus manos y tus pies aquí ¿Quién aliviará el dolor del que clama por amor? ¿Quién dará la libertad a los besos su perdón? ¿Cómo no veo aquel que llora sufrir en silencio? La madre clama su hijo muerto, todo es incierto La madre clama sufrir en silencio La madre clama sufrir en silencio La madre clama sufrir en silencio Somos tus manos y tus pies Somos tus manos y tus pies Somos tus manos y tus pies Aquí ¿Cómo nos va en ese proceso de autogestión aquí en Colombia? Yo creo que la industria en Colombia es de las más duras y guerreadas Porque hay gente muy talentosa que por la misma autogestión no puede surgir Y yo creo que es un trabajo de constancia Es un trabajo de constancia y de perseverancia Yo creo que ahí el trabajo en equipo es importante Siempre tiene que estar como que la persona recordando Pero es un trabajo en equipo en donde tú te encargas de tener pendiente toda la cuestión publicitaria Y estar pendiente de que el social media esté bien De que la edición del video, cómo va, cómo va la grabación del álbum Los ensayos, los conciertos Al ser una banda independiente Que se consiguen conciertos en donde no hay pago Pero la publicidad es muy buena porque es una gran tarima Donde hay otros eventos que son muy bien pagos Pero pues no es una buena propuesta como escenario Entonces yo creo que eso es una decisión de grupo Y la autogestión es dura aquí en nuestro país Pero pues es eso de constancia Lo que pueden encontrar en el disco Dobside En la primera producción que tenemos Se van a encontrar con que es un disco que habla acerca de la importancia de vivir en un mundo Donde tenemos digamos que todo el protagonismo de ser villanos o de ser héroes De salvar nuestro mundo o de tirárnoslo Y curiosamente el logo del disco es una máscara así de toda apocalíptica Y la carátula es muy al estilo de lo que estamos viviendo muchas veces en el mundo Donde queríamos hace muchos años plasmar que iba a llegar a un punto Donde las personas no iban a poder salir de sus casas Y que iban a estar tan llenas de muchas cosas en su interior Que por eso nosotros nos llamamos Outside Entonces eso era lo que queríamos reflejar en el disco Y es interesante ver que nos escriben y nos dicen Oiga Severo porque lo que decían ustedes está pasando Entonces eso es curioso Y es chévere porque lo que queríamos era hablar de eso Que Outside significaba eso afuera Que pudiéramos hacer un cambio afuera O expresar lo que sentimos afuera Porque iba a llegar el momento donde no íbamos a poder hacerlo En ocasiones te suelo escuchar Y no te dejo de pensar ¿Qué voy a hacer sin ti? Y sin tu amor ¿Qué voy a hacer sin ti? Moriría otra vez En ocasiones te suelo escuchar Y no te dejo de pensar ¿Qué voy a hacer sin ti? Y sin tu amor ¿Qué voy a hacer sin ti? Moriría otra vez Regresa pronto La oscuridad se puso en mí La oscuridad se puso en mí La vida entera Vierde su color Regresa pronto Un sol eterno a las horas sin ti ¿Para qué vivir? Si tú no estás aquí Regresa pronto Es un sol eterno a las horas sin ti ¿Para qué vivir? Si tú no estás aquí Y empieza hoy Y no quiero despertar No, no, no Abro mis ojos hoy Y una vez más Oigo tu voz ¿Para qué vivir? Si tú no estás aquí Regresa pronto La oscuridad se puso en mí La vida entera Vierde su color Regresa pronto Son eternas las horas sin ti ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás No, no, no Regresa pronto La oscuridad se puso en mí La oscuridad se puso en mí La vida entera La vida entera Vierde su color Regresa pronto Son eternas las horas sin ti ¿Para qué vivir? Si tú no estás aquí 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 ¿Para qué vivir? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Ayer te pude conocer Ayer te pude conocer Tu mirada estaba allí No me pude contener Tu fragancia estaba en mí Me tomaste de tu mano Y mis ojos se inundaron Tu calor me cautivó Y robó mi corazón Y robó mi corazón Y robó mi corazón Quiero estar y sentirte siempre Quiero ver y tenerte siempre Hoy vemos que el mundo muere Se olvidó, se olvidó, olvidó el amor Quiero estar y sentirte siempre Quiero estar y sentirte siempre Quiero ver y tenerte siempre Hoy vemos que el mundo muere Tú la cura, lo cura Tú eres mi cura, amor Tú eres mi cura, amor Tú eres mi cura, luz Hoy no puedo comprender Que ese mundo es al revés Hoy pregunto qué pasó ¿Por qué se muere el amor? Mueren niños y ancianos Sangre, sangre y mil pedazos Y este mundo que se pierde ¿Dónde está el primer amor? Quiero estar y sentirte siempre Quiero ver y tenerte siempre Hoy vemos que el mundo muere Se olvidó, se olvidó, se olvidó del amor Quiero estar y sentirte siempre Quiero sentirte siempre Quiero ver y tenerte siempre Hoy vemos que el mundo muere Tú la cura, lo cura Tú eres mi cura, amor 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 Y estar contigo hoy se me abrigó Y sácame, quiero estar junto a ti Y estar contigo hoy se me abrigó Sácame, quiero estar junto a ti Y estar contigo hoy se me abrigó Sácame, quiero estar junto a ti Y estar contigo hoy se me abrigó Mi alegría es estar junto a ti Y estar contigo hoy se me abrigó Sácame, quiero estar junto a ti Y estar contigo hoy se me abrigó Mi alegría es estar junto a ti Y estar contigo hoy se me abrigó Y sigo aquí buscándote La luna alumbra mil estrellas Siento que tú pronto volverás Sigo aquí buscándote Tu amor corre entre mis venas Suena y no puedo callar No puedo callar Como la luna y el sol Como la tierra sin mar Es lo que siento cuando pienso que no estás Eres mi luna y mi sol Eres mi eterna canción Mil historias, siempre mi voz Y cómo perderme sin ti Eres mi inicio y el fin De mil historias que viviste junto a mí Y cómo perderme sin ti Si eres inicio y el fin Y mis canciones, todo es para ti Yo sigo aquí buscándote La luna alumbra mil estrellas Dicen que tú pronto volverás Sigo aquí buscándote Tu amor corre entre mis venas Su voz resuena y no puedo callar Sigo aquí buscándote Tú eres mi mente subconsciente Eres la cura de mi enfermedad Como la luna sin sol Como la tierra sin mar Es lo que siento cuando siento que no estás Y eres mi luna y mi sol Eres mi eterna canción De mil historias que vivimos tú y yo Y cómo perderme sin ti Si eres inicio y el fin Y el fin Yo muero por dentro Si no te tengo curas Mi enfermedad Y sigo aquí buscándote La luna alumbra mil estrellas Me dicen que tú pronto volverás Sigo aquí buscándote Tu amor corre entre mis venas Su voz resuena y no puedo callar Sigo aquí buscándote Tú eres mi mente subconsciente La cura de mi enfermedad Oh 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 Yo sigo aquí buscándote La luna alumbra mil estrellas, les digo que me muero si no estás Sigo aquí buscándote, tú eres mi mente subconsciente Eres la cura de mi enfermedad, sigo aquí buscándote La luna alumbra mil estrellas, les digo que tú pronto verás Resonantes, resonantes, resonantes Cala 13 y resonantes